Presidente del Deportivo Cali habla sobre el presente y futuro de la institución. Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Bueno gente, empezamos con esta noticia de frente. Presidente del Deportivo Cali habla del presente y futuro de la institución. Para el Deportivo Cali, sea una mejor institución deportiva y financieramente de modificar sus estatutos y permitir la llegada de un inversionista. De eso está convencido el presidente azucarero Marcos Caicedo, quien además está próximo de hacer una alianza deportiva con el Ayas de Holanda. El dirigente verde y blanco habló con el país sobre la posibilidad de dejarlo presionado en el estadio, el nuevo patrocinador, la academia en Miami y su futuro en el comité ejecutivo. ¿Cuál es el proyecto de Deportivo Cali para el segundo semestre? Estamos en un periodo de transición tanto político como económico, lo que nos obliga a ser rigurosos en el uso de los recursos. Tenemos que nutrirnos de nuestra cantera. Hemos hecho mapeo posición por posición y tenemos talento en cada puesto. A propósito de canteranos, ¿qué significa el regreso de Michael Ortega? Estamos muy contentos, siempre admiré. Es un jugador de corte diferente. Un 10 clásico, tiene una pegada impresionante y ha alcanzado una madurez mental y física. ¿Hasta dónde ha avanzado la posible contratación de Harold Preciado? Harold Preciado, entre una conducta desde hace un par de meses hemos dialogado con él, pero no quiere subir las expectativas porque esto del fútbol es como un rompecabezas, las piezas están en el tablero y hasta que no encaje, pues no podemos decir nada. Dependemos de mucho de lo que ocurra en el mercado de transferencias, porque necesitamos asegurar la proyección de flujo de caja para subir obligaciones hasta diciembre. ¿Habrá más contrataciones? No, con el mapeo que hemos hecho nos dimos cuenta de que tenemos el equipo que queremos posición por posición. Este semestre nos dejó ver a un Daniel Luna prometedor. ¿Qué otros canteranos ve usted con proyección? Hay varios que ya lo han demostrado, además de Luna como Marsiglia, pero están también cabezas, un volante mismo espectacular y Arce. Y hay otros jugadores importantes que la afición no ha visto, como un extremo González lateral techo, un central caicedo y un delantero Andretti. ¿Podemos hablar con esta estrategia de objetivos altos para el Cali? Sí, yo soy de la filosofía de ser ambicioso y lucharé por el campeonato. Si habla mucho de la continuidad del técnico Arias, ¿hubo realmente alguna vacilación en este sentido? Hicimos una evaluación muy objetiva, hay que reconocer que no logramos los objetivos en 5 torneos, pero los números globales avalé la gestión de Ared, recuperó el estilo juego que queremos en el Cali. Fuimos el segundo equipo más ataque generó y nuestra lucha fue la falta de gol. Además, para un torneo tan corto como el que vienen los sentados, era darle la continuidad al proceso. ¿Cómo sufrir la falta de gol si no se da lo depreciado? La traída de Gastón Rodríguez significó un gol en corto tiempo, en 6 semanas marcó 5 goles. Si logramos acompañarlo bien, podríamos mejorarlo. Uno de sus planes es la reestructuración del Deportivo Cali como institución. ¿En qué consiste ese plan? Es un proyecto que incluye una reforma estatutaria para cambiar la naturaleza jurídica de la institución, convertirla en una sociedad anónima para darle cabida al capital inversionista y traer a alguien que no solo aporte conocimientos y experiencia en el fútbol, sino que recursos económicos frescos. ¿Pasará el Cali totalmente a manos de otro? ¿Cómo será ese engranaje? La meta es asegurar la viabilidad económica del club, garantizar su patrimonio y la venta de la visión del fútbol. La asociación continuará con piedra raíz en sus sedes de la marca Deportivo Cali y pasar a manos de un inversionista. Ya se ha avanzado en ese proceso. Este lunes debemos definir una de las tres firmas que tenemos como oferentes para conseguir el cliente, pero no quiere dar muchos detalles en ese sentido. ¿Qué sería esta transformación? El cambio estatutario queremos sacarlo antes de octubre. Es un proyecto que hay que asumir con mucha serie y darle transparencia que necesites. Es un proyecto que debe estar listo antes de dos años. ¿Es una semilla que usted dejará antes de terminar su periodo en el comité ejecutivo que termina en diciembre? No sé todavía si voy a continuar. Si me vuelvo a lanzar, porque por ahora lo que necesito es solventar ese corto plazo. Es decir, garantizar los ingresos para el proyecto del flujo de caja hasta diciembre y tener un plantel competitivo. Una vez tenga claro ese panorama, diré si me lanzo o no o no. ¿Se habla también de una alianza con un club internacional? Sí. Estamos buscando una alianza con el Ajax que tiene modelo parecido al Deportivo Cali con el manejo de sus canteras y queremos hacerlo con ellos. Un intercambio metodológico adecuado para la filosofía europea. De alguna manera en el Cali. No hemos cerrado aún esa alianza, pero estamos sin unidades ahí con respecto al estadio. Estamos trabajando para conseguir los recursos de otras personas. No tenemos el músculo para invertir la capital en el estadio. Hay una evolución que tiene que ver con las vías de aceleración y la desaceleración que entran en la Agencia Nacional de Infraestructura para la licitación de la recta a Palmina y tenemos un proyecto importante con la Universidad de Harvard para desarrollar un distrito comercial y urbanístico en torno al estadio Comancia. Hay inversionistas interesados en un proyecto de largo plazo. Tengo un nuevo patrocinado en la indumentaria del Deportivo Cali. ¿Por qué el cambio? Este nuevo contrato con Leco Sportfit nos da más facilidad en los tiempos de invertario. Pero ante todo es una marca histórica que ha estado ligado al equipo en otros tiempos. Es francesa, es elegante, viste varios clubes. Y nos permitimos tener puntos de precios para distintos segmentos de la afición. Haremos lanzamiento la primera semana de junio. ¿Cuál es el objetivo principal con la academia que abrió en Cali, Miami? Es un proyecto interesante. Lo hemos desarrollado como lo de franquicia. Ha habido éxito en su apertura. Y la idea es tener nuevas academias en Texas, California y Nueva York. Estos son dos fuertes de ingresos. Estados Unidos es el mercado más importante del mundo. Y muchos colombianos en ese país se busca hacer intercambios deportivos con niños. Tener becas estudiantiles en universidades de Estados Unidos y conseguir talentos que hayan allá. Ya vimos a muchachos de 15 años. Vamos a ver si es posible traerlo. ¿Le gustaría estar ligado corto o prefiere que volvamos al formato de un año donde se puede desarrollar mejores procesos? El Cali ya lo planteó varias asambleas de la I-Mayor. Pero es el modelo que funciona en el mundo entero. Un torneo a un año que permite el mejor equipo. Nos permite mejorar, planificar ojalá la de mayor interacción y podamos cambiar ese modelo. ¿Azucareras? Es posible que con la llegada de Michael Ortega de Porteo Cali, el equipo presto a otro club, haya empolarse. Pero esa es una decisión que debería meditar bien lo dirigente azucarero. Gastón Rodríguez tiene contrato hasta diciembre. Y el objetivo de lo dirigente del verde y blanco es potenciarlo como goleador en este segundo semestre. Pues en corto tiempo el rollo mostró que no es ajeno a la red. Cali en sí es el que regresó pronto a los aficionados en el estadio para recuperar pérdida. Bueno gente, pues esa fue la entrevista que le hicieron al presidente Marco Caicedo, el Deportivo Cali, hablando sobre el presente y el futuro del Deportivo Cali. Pues lo más a destacar fue la alianza que se dio a hacer entre el Cali y Ajax de Holanda por la sumilitud que tiene por el buen manejo de cantera. Se estará mejorando en los próximos meses o años, no se sabe. Con Harvard una alianza para poder mejorar el estadio y los exteriores del Estadio Deportivo Cali. Dicen que puede llegar otro fichaje, sí, ¿por qué no? Pero hay que saber que también lo económico juega un papel porque si no llega pues a ver a qué cuerda también la cantera, es que tampoco hay que decir no a la cantera. Cantera tiene buenos jugadores, ¿para qué? Y siempre Cali sube, siempre buenos jugadores de potencia. Jugadores ya están con jugadores que no es que lleguen. Y la cantera, sí tenemos un plantel para pelear este torneo y la copa que es lo único que le queda al Cali este año. Pues se continúa con alfeo Arias, ¿por qué? Porque se sabía que si se iba a sacar alfeo Arias, al Cali tocaría sacarte su bolsillo plata para indemnizarlo y eso es lo que no quiere, quiere como, bueno, llega diciembre, si gana un título, de pronto lo podemos respaldar para otro mes, si no, pues muchas gracias por todo y listo. Y no es en la nueva y listo, el Cali no pierde plata. Y también hablo de que necesitamos más delanteros, gol, porque Garzón Rodríguez en seis semanas que ha estado en el Cali ha marcado cinco goles, entonces con un jugar como Michael Ortega o como, por ejemplo, llega Harold Preciado, que es muy probable que en el estadio dictativo se potencia como goleador y así haya más goles en el Deportivo Cali. Esa es la idea, así que pues esos fueron los puntos claves que dijo el presidente Marcos Caicedo sobre el presente y futuro del Deportivo Cali. Estas fueron las Deportivo Cali y Número. Si no olvides de como siempre, dale me like, comentar, suscribirse, seguimiento a mis redes sociales acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.